Se le elogia el back a Pedro. Bueno, aquí estamos con Ezequiel Roque, Adrián, Tamara, Natalia y Mariano. En esta noche de miércoles, señores y señores, especial por Canal 9. Como siempre, bendita primero, mejor de noche después y día cero a continuación. Bebe querido, la bola ha caído en el colorado del tren. ¿Cómo está nuestro querido amigo Mariano, el arquitecto soltero? ¿Qué dice? Muy bien, buenas noches, fenomenal. Le van a pagar las luces, está como en el boliche, mirá. Sí. Ahí está. Sí, sí, gracias. Bien, perfecto, gracias Pepo. Buenas noches, bienvenido. Vamos a comenzar ya mismo Mariano porque con esa camisa mostaza Merlo. Está electrizante en la noche del miércoles. Y anda lo más pancho, ¿no? ¿Eh? Y anda lo más pancho. Ya está, pero bueno, sigamos, sigamos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes presidentes decidió entregar el poder de forma anticipada de los que va a ver a continuación? Sarmiento, Avellaneda, Alcorta, Irigoyen, Perón, Menem, Ilia, Frondizi, Marcelo Té de Alvear, Roca, Alfonsín o Mitre. Correcto. Pleno. Pleno. El doctor Raúl Alfonsín. El doctor Raúl Alfonsín dice que fue el presidente que decidió entregar el poder de forma anticipada. Mariano, por 12 mil pesos para arrancar la jornada, su respuesta es correcta. Bien. Que se retribó de manera anticipada el 89 al doctor Menem, ¿correcto? Bien, ¿eh? Poco más, poco menos. ¿Dónde nos podemos anotar en esta ruleta de Saberbe, Sanzo? Convocatoria 16 arroba en demol.com.ar es la dirección de correo. Perfecto. Hemos entregado 800 y pico de miles de pesos. Sí, señor. Me gusta ya ir acercándonos al millón. Porque lo vas a pagar vos, bebé. No, yo no puedo. Lo va a pagar, bebé, cualquier duda o consulta. Arroba bebesanso. No. Ah, mentira, mentira. Está todo pago. Colorado del 7, ¿cómo andes aquí? ¿El qué dice? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Le gustan los miércoles? Me gustan los miércoles. Porque es como el día sanguchito. Claro. Perfecto. Sé que no se entiende bien la mentalidad del ser humano. Que dice, ay, es miércoles, sanguchito. Hagamos un asado un lunes, dijo un tipo amigo. Mi tío. La pregunta es la siguiente. Ezequiel, querido, 29 años, publicista, comerciante. ¿Cuál de los siguientes dioses pertenece a la mitología nórdica? Zeus, Hera, Poseidón, Dionisio, Apolo, Artemisa, Hermes, Atenea, Eres, Afrodita, Loki o Deméter. Perdón, ¿qué dije? Ares, no Eres, ¿no? Voy a reducir, Leo. Bien. Siguiente paso. Le queda Zeus, Poseidón, Apolo, Hermes, Ares y Loki por 6.000 pesos. Ezequiel. Estoy entre Apolo y Poseidón. Bien. Vamos a reducir una vez más. Yo estaba entre Cóndido, Rego y Entreal. Sería bueno. ¿Dónde estás? Poseidón al 1.100. Sí. No está mal, ¿eh? Bueno, ¿redujo? ¿O se la jugó? Sí, redujo. Ah, redujo. Escriban aquí este borracho, redujo. Por Dios. Se queda con estos chistes pavos y no redujo. Poseidón al 1.100, Hermes al 1.200 y Loki al 1.300. Poseidón. Poseidón, dice Ezequiel cuando se quiere sacar sus dudas en el último de los suspiros por 3.000 pesos. Ezequiel, su respuesta es incorrecta. El dios que pertenece a la mitología nórdica es Loki, el hermano de Thor. Malamente utilizado aquí en otro país. Sí, por favor. Para decir otra cosa al revés. Sí. Que no tiene nada que ver con mitología ni con nada, ¿eh? No. Bueno, bebé. Y Loki, Loki, venga, ¿no? Obviamente. Vamos a charlar un ratito con Nico Magaldi, que está arrancando programa por las tardes aquí en Canal 9, el show del problema. Si tenés un problema, te lo soluciona Nico en Demoli y en Canal 9. Te solucionan todos los problemas que puedas tener cotidianos. Y, por supuesto, todo el humor de Roberto Peña. Y Pichu. Para B.Pichu se tendría que sacar el apellido. Sí, nadie lo usa. Vos decís Pichu, ya está. Ya está. ¿Qué otro Pichu hay? Es verdad. ¿El Pichi Mercier? Nada que ver. Pichilán. Pichilán. Negro 35, Pedro favorece claramente a Ezequiel. Es su amigo de la infancia, ¿no es cierto? Nuevamente cae allí y tiene la revancha, Ezequiel. Vámonos más. La pregunta para el pozo acumulado, el que le caiga la última jugará por él mismo. Dice, Ezequiel, ¿En qué fecha del año 2013 fue elegido Papa Jorge Bergoglio? 3 de enero, 7 de febrero, 13 de marzo, 15 de abril. 9 de mayo, 11 de junio, 17 de julio, 12 de agosto, 19 de septiembre, 24 de octubre, 25 de noviembre, 28 de diciembre. Habemos Papa, dijo... ¡Bergoglio! Me había causado mucha gracia cuando salió el... No me acuerdo qué cardenal era, dijo... ¡Ay, Papa! ¡Argentino! Bueno, todo esto para que usted piense, ¿reduce o se lo juega? Bien, perfecto. A mí también me causó sorpresa cuando Bergoglio fue Papa. ¿Eh? A mí también me causó sorpresa cuando... Sí, a mí también me causó gracia, como lo dijo, ¿no? Sí, sí. Sorpresa nos causó todo, pero... Es la vocecita del cardenal de ese momento. ¡Avemos Papa! Ahí está. Reduzca, por favor, escribano, ya le han dicho que reduzca, por favor. 3 de enero, 13 de marzo, 9 de mayo, 17 de julio, 19 de septiembre, 25 de noviembre. ¿Cuándo fue que se dijo... ¡Avemos Papa! Me la voy a jugar por el 13 de marzo. Bien, por el 13 de marzo. ¿No sabe bien por qué o más o menos trató de hacer memoria de cuando usted se enteró? Sí, memoria. Porque vio que la memoria guarda... Estaba en remera, me parece, pero no me acuerdo. Eso me lo explicó la otra vez un señor que trabaja con la memoria. La memoria guarda recuerdos que a uno... Guarda más los que a uno le interesan. Y recuerda lugares, como fotos propias de qué uno estaba haciendo, cómo estaba vestido, si estaba sentado en un lugar que le gusta, etcétera, etcétera. Pero como no me dedico a esto, voy a continuar. 13 de marzo, Ezequiel, su respuesta es correctísima. ¡Avemos Papa! ¡Avemos Pepe! 6.000 pesos más que van al pozo acumulado, bebé, que nos deja en... 18.000 pesos. Y me dijiste que me puedo anotar dónde. Escribiendo a convocatoria16.com.ar Bien. Roberto Peña en instantes. Un hombre que tenía el auto sucio cuando levantó a su suegro. ¡No! Ya lo hemos recordado. Hombre ordenado. Un tipo que no puede ver ropa en la valija ni por 10 minutos, te la desarma donde llegue. ¡No! Sí, y los humoristas no están bien. Colorado el 16, ¿cómo le va, Natalia? Buen día, buenas noches, todo bien. Buenas noches, se ve que se levantó temprano porque... La costumbre, la costumbre. Buenas noches, creo. Es una cosa de loco, ¿qué tal, Natalia? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien, un poco perdida. La probito, la dijo Pillo. ¿Vamos a jugar, Natalia? Gracias, sí. ¿Tienes algo para decir? Sí, no, no, no. Está tentada. Vino borracha ya. No, no. No, perfecto. ¿Los psicólogos le dan al pico o no? Yo no, yo no puedo generalizar. Yo no. No, dígalo lo que me dijo antes, que Rolón lo vio... No, no, no. Mensaje para Rolón, Rolón te estamos esperando. Estamos armando trío de psicólogos y estamos esperando por nuestro amigo Gabriel Rolón. Pero antes, la pregunta para Natalia. Por favor. ¿Qué sucedió con el cuerpo del navegante y explorador español Juan Díaz de Solís, muerto en 1516? Fue enterrado, quemado, cayó al mar, al río, fue empalado, se congeló, fue abandonado al sol, cayó dentro de un pozo, lo momificaron, lo crucificaron, se lo comieron o recibió un cañonazo. No, reduzco. Bien. Siguiente paso, seis opciones por 6.000 pesos, Natalia. Fue enterrado, cayó al mar, fue empalado, abandonado al sol, momificado o se lo comieron. Reduzco. Bien. Último paso, 3.000 pesos, ahora sí de manera obligatoria me tiene que decir cuál es su respuesta. Cayó al mar, fue abandonado al sol o se lo comieron. No, no, ni idea. No sé, se lo comieron. ¿Se lo comieron? No sé, ni idea, la verdad ni idea. Se está riendo, no sé. No, 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 es muy gracioso, pero... ¿Le causa gracia que se lo hayan comido? Un poco. Bien. Vamos conociendo a Natalia, avanzando la semana. En el día estipulado de los participantes, que es el miércoles, media semana, ya se sienten los Rolling Stones. Firman autógrafo en la calle, ya se relajaron con la tele. Natalia, su respuesta es correcta. Según los historiadores, los indios charrúas que estaban en esa región son los que después de muertos se terminaron morfando a Juan Díaz de Solís. Como diciendo, no solo estamos conformes con haberte liquidado, sino que te vamos a morfar en pedacitos. ¡Opa! De ahí podemos decir, bebe la garra charrúa. Exacto. Bueno, lindo pozo va queriendo. Atención, que esto va a caer, me parece, en Adrián Papá Noel. 21.000 pesos. 21.000 pesos. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Bien? Muy bien. Buenas noches, ¿todo lindo? Todo listo. Perfecto. Colorado, el 18. Gracias, Pedro. No, Pedro, cuidado, que vos no sabés, pero el señor trabaja de Papá Noel y te puede traer algún regalito. ¿Tenés que escribir? A mí el otro día no me dejó por Instagram. Tenés que escribir una cartita de puño y letra. Y acordate, con el certificado de buena conducta. Con el certificado de buena conducta, que no es lo tuyo, Pedro. Así que fíjate lo que... Truchá, truchá o algo. Papá Noel va a saber entender. La pregunta, Adrián, es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos no ocurrió en el año 2010? ¿Los otros? Sí. Terremoto en Haití. Muere José Saramago. Pepe Mujica, presidente. Bicentenario argentino. Eclipse total de sol. Mundial Sudáfrica. Rescate minero en Chile. Muere Néstor Kirchner. Estreno de Avatar. Filtración de Wikileaks. Muere Sandro o muere Michael Jackson. No ocurrió. El estreno de Avatar. Haciendo memoria. Lo mismo que hablábamos recién. ¿Te acordás de las cosas? Decís, ¿dónde estaba yo cuando Maradona hizo el gol a los ingleses? Por ejemplo. ¿Cuál no ocurrió? Y tengo un par de dudas, pero están en el mismo color. ¿Se la juega o reduce, Adrián? Eh, no, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego por Pepe Mujica, presidente. Pepe Mujica, presidente, dice a Adrián por 12.000 pesos que de los siguientes acontecimientos es este para él el que no ocurrió en el año 2010. Su respuesta, Adrián, es incorrecta. Lo que no pasó en 2010 y pasó en el 2009 fue la muerte de Michael Jackson. A mitad de año, 25 de junio del 2009, que entre paréntesis fue no solo de audiencia, de convocatoria y de repercusión, el velorio, la muerte más trascendental de la historia de la humanidad. Fue vista, creo que por 2.500 millones de televidentes a lo largo del mundo. No sé si estoy tirando una boludez del dato de memoria que me acuerdo, pero sí, 2.500, sí, 2.500 millones y medio queda poco. Porque estaba, Estados Unidos ya en Vilo y el mundo, ni te cuento. Con el funeral de Michael Jackson. Eh, negro el 28, Ezequiel, ¿cómo le va? Buenas noches. En instantes, día cero con nosotros, Nicolás Magaldi, Pichu y Roberto Peña para esta noche mágica. Trío, trío de mucha tele, tenemos un par de jueguitos preparados para ellos. Y la pregunta es la siguiente ahora, Ezequiel. Según la leyenda, ¿cómo se llamaba la aprendiz del mago Merlín? Irelia, Diana, Soraca, Sindra, Oriana, Catarina, Karma, Cassiopeia, Nidale, Hanna, Morgana o Lisandra. Voy a hacer una reducción. Bien, reducción para ver quién era la aprendiz del mago Merlín. Irelia, Soraca, Oriana, Karma, Nidale o Morgana. Este era un buen mago, no como Cacarulo. Claro. Ya lo sabemos, le salía todo. Me parece que es Morgana. No estoy seguro, voy a hacer una reducción más. Bien, siguiente paso, Ezequiel, por 3.000 pesos le queda su opción, Morgana más Karma y Soraca. Bueno, Morgana. Y sí, ya que le tenía tanta fe. ¿Y sabe qué? Su respuesta es correcta, Ezequiel. Si lo hubiese jugado antes, pescaba 6.000, pero no estaba seguro, así que de todas maneras se sacó la duda y sumó 3.000. Ya lo dije muchas veces, vámoslo seguro, dijo Fernández y bailaba con la hermana, con lo cual nunca está mal, bebé, ¿no es cierto? Claro que no, pos acumulado ahora 24.000 pesos. Y me quiero anotar porque tengo ganas de conocer al escribano, su equipo, venir acá al programa. ¿Dónde me anotó? Convocatoria16.com.ar Perfecto, señores. Negro el 15 para jugar con Roque. ¿Cómo anda, Roque? Muy bien, bueno. Estoy bien, todo bien. ¿Le gustan los miércoles? Me encanta, me da la sensación de que ya casi llega el sábado. Ya casi estamos. ¿El abogado es de salir un miércoles a cenar o no? No, pero a veces sí. No, pero le dio una buena idea. No es habitual. Incluso antes iba mucho al cine los miércoles. Ah, que estaba cortojita iba. No, era más barato. Para cortar la semana era más barato. Ahora no es más barato los miércoles. Creo que no, no. Es lo mismo. El abogado era más barato iba. Algunos te hacen una promoción los viernes, otros lunes, martes y miércoles después. Pero originalmente era más barato el día barato de los miércoles. Claro, mira, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, dejémoslo ahí porque no va a ir ni a cenar ni al cine hoy. Depende. Hoy no va a poder. Hoy no va a poder. Tiene que salir acá, no llega. ¡Apa! La pregunta es la siguiente. ¿Qué designa el sustantivo chorlito utilizado en la expresión cabeza de chorlito? Una hortaliza, un clavo, un bastón, un tornillo, un enano, un pez, una cuchara, un árbol, una es, un pájaro, un ladrón o un gusano. Bueno, voy a ir por un pleno. ¿Cómo? Voy a ir por un pleno. ¡Apa! Un pájaro. Un pájaro. Dice que designa el sustantivo chorlito por decir cabeza de chorlito. Se podrían haber dicho cabeza de pájaro, pero no. Bueno, después se instaló un cabeza de kiwi, cabeza de termo. Un cabeza de alcornoque, decían los tres chiflados. También. Cabeza de chorlito roque por 12.000 pesos. Dice que es un pájaro. Bueno, su respuesta es correcta. ¡Sí! Muy bien, Rotecito, que suma 12.000 más al pozo acumulado, bebé. 36.000 pesos ahora. ¡Epa! Estamos bien, ¿eh? Atención, señoras y señores, se viene jugando un pozo espectacular y distante. Nico Magaldi, Pichu y Roberto Peña con nosotros en esta jornada de miércoles. A las 10 arranca día cero con Mariana Verón, con Juan Di Natale, con Diego Iglesias. Gracias por acompañarnos. 31, negro, negro, el 31 para Adrián. ¿Estamos listos, Adrián? Cuando usted mande... Cuando usted mande... Perfecto. Me gusta decir palo y a la bolsa con él porque él lleva mucha bolsa. Claro. En todo caso, palo y a la red. Palo y a la red. Ah, bueno. Sí, cuéntelo, cuéntelo porque ya estoy cansado, es miércoles. Cuéntelo, cuéntelo. ¿Se lo cuento? Cuéntelo, cuéntelo. Porque ayer no lo contamos, el lunes tampoco, me olvidé. Yo en algún tiempo fui delegado de básquet del Club Quilmes. Quilmes acá, no, el de Mar del Plata, sino... Quilmes, Quilmes. Quilmes Atlético. Y me queda un recuerdo muy vivido de un partido en particular que Quilmes jugó contra la UBA, el equipo de básquet de la UBA. Sí, me acuerdo, yo jugaba contra la UBA. Y había un flaquito justamente, muy parecido a mí, con acento cordobésito. Sobre todo porque dijo flaquito, muy parecido a mí. Después arreglamos. Ay, Dios mío. Y resulta que ese flaquito tenía que marcar a un jugador de Quilmes. Muy bueno. Muy bueno. Seguramente me cagó a goles porque nunca... Muy bueno. Nunca fue mi virtud defender. Corría mucho. La enfocaba de... Me mandan a marcar al mejor de ellos. Por algo será. ¿A quién se le ocurrió? Pero no me acuerdo si era... La cuestión es que el flaquito... ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está queriendo decir, Adrián? No sé por qué razón. Zafó el flaquito, el cordobés jugaba bien, más o menos. Me da la impresión que era un poquito calentón. Ah, eso puede haber sido. Y se molestó mucho. Ah. Y bueno... ¿Y pasó a mayores? Hubo tensión. Hubo tensión. Hubo tensión. A perezas. No pasó a mayores, pero... Yo recuerdo un partido que fuimos a jugar a Quilmes con la uva. Creo que es el mismo. Que teníamos que juntar siete para estar en planilla. Y fuimos juntando gente en el camino. Porque no llegábamos. Éramos cinco. Me acuerdo que estaba con mi amigo el gallego Calzón, con cebolla, perroti. Y levantamos uno que le hicimos firmar la planilla. Camino al obelisco. La federación para que pudiera jugar. Cinco. Levantamos uno, seis. Y uno más que levantamos... Así fuimos a jugar a Quilmes. Y creo que terminó con un par de piñas. Sí. Y perdimos, perdimos. Sí, ganó Quilmes. Pero no por mucho. No, no, no. Peor. Más caliente quedamos. Bien. Hicimos zona todo el partido, bebé. No podíamos marcar personales. Metíamos la falta, nos quedábamos sin jugadores. Así que mirá si no nos íbamos a calentar. Pero era muy calentón el flaquito. No, déjese. No me difame. No estaba, Leo. No me difame. Algún triple metí. Algún triple, alguna bandeja. No, no. Sí, sí. Ah, bueno, bueno, bueno. Era bastante bueno el flaquito, pero... Porque destacaba la calentura nada más, no el juego. Sí, sí. Qué marco. Se quedaba con la calentura del flaquito en vez de con algún triple. Pero uno no esperaba menos que sea buen jugador. No esperaba menos. Bueno, Adrián, señor, después de este sabroso entremez basquetbolero y de la anécdota, vamos a la pregunta. Un beso grande a la gente de Quilmes. Te quiero, Papá Noel, le gritan de atrás. Creo que fue el señor Peña por esta pavada. Que además con el básquet está Pichu, que me ganó al básquet. Uf, Pichu. Qué doloroso, ¿no? Claro que sí. Después perdió la final. Sí, señora. Qué instrumento se utiliza para medir la agudeza del oído. Anemómetro, bureta, acúmetro, pirómetro, báscula, catarómetro, sonómetro, odómetro, goniómetro, vernier, tubo de pitot o interferómetro. Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, buenísimo. ¿Podemos reducir? Sí, claro. Por supuesto. Le quedan estas seis opciones, Adrián. Anemómetro, acúmetro, báscula, sonómetro, goniómetro o tubo de pitot. Ojalá que tú no entendí nada. Voy por acúmetro. Acúmetro. La sabía más o menos, la sabía. Ni idea. Ni idea, pero usted asocia bien. ¿Eh? Usted asocia bien. ¿Cómo? Vamos a ver si el recuerdo basquetbolero de Quilmes le da la razón al señor Adrián. Sin calentarse le digo que acúmetro es correcta. ¡Sí! Bien, Adri, querido. Muy bien. Pozo acumulado de 42.000. ¿Tenía algún, discúlpeme que no le pregunté, pero era dirigente ahí? ¿Tenía algún hijo, familiar, sobrino, alguien que jugaba en el club? Sí, tenía dos hijos. Ah, muy bien. ¿Jugaban al básquet ellos? Sí, los dos jugaban al básquet. Muy bien, muy bien. Bueno, bebé. Ahí estamos, ¿eh? Cuidado el cero. En 42.000 pesos. Lindo, pozo. ¿Qué te parece? 42.000 pesos, venís a la televisión y te lo llevas. Como si nada. Colorado, el 3. Ezequiel, que está con muchas ganas de jugar hoy. Aparentemente no ha jugado acá la señorita. ¿Eh? No ha jugado. Tamara es la única que no jugó. Perfecto. ¿Te querés decir, Tamara? Bien. Con ese no, ya cobra bolo de que participó el... La pregunta es, si quieres, la siguiente. ¿Cuál de estos famosos artistas del Renacimiento pintó la célebre Venus de Urbino? Filippo Brunelleschi, Donatello, Miguel Ángel, Tintoretto, Leonardo Da Vinci, Sandro Botticelli, El Bosco, Caravaggio, Alberto Durero, Tiziano, Pedro Rubens y Piero Di Cosimo. Voy a reducir. Reduce y le quedan por 6.000 pesos 6 opciones. Donatello, Tintoretto, Sandro Botticelli, Caravaggio, Tiziano o Piero Di Cosimo. Voy a reducir una vez más. Último paso, 3 opciones, 3.000 pesos para el pozo acumulado. Donatello, Botticelli o Tiziano. Ezequiel. Si es del Renacimiento, me parece que es Sandro Botticelli. Sandro Botticelli hace el razonamiento del Renacimiento. Para ver quién pintó la célebre Venus de Urbino, su respuesta es incorrecta. Fue Tiziano el que pintó la célebre Venus de Urbino, que si el escribano me corrige y la memoria no me falla, queda en Florencia. ¿No es cierto, escribano? En el Museo de Florencia, exactamente, que es un paréntesis muy lindo. ¡Bien! Señoras y señores, con un pozo acumulado de 42.000 pesos, está girando la última bola de la noche. Al que le caiga la misma, podrá ser el que juegue. La ve pasar Natalia, como diciendo, mirá vos lo que me vas. Colorado el 23, nuestro arquitecto Mariano, 56 años, el hombre que solo convivió una vez y dijo, esto no es para mí. Sigo soltero, no me casé, estoy de novio y cada tanto recibo a mi novia en mi casa. Bien. Armá tu viaje en... Despegar. Y pagá en muchas cuotas, bebé. Aprovechá y encontrá hoy en Despegar el mejor precio para tu viaje. Entrás, elegís donde querés viajar, el hotel y hasta alquilás el auto desde tu casa. Y lo mejor, págalo como quieras. En muchas cuotas sin interés con las tarjetas de crédito de muchos bancos. Sí, en Despegar pagas en cuotas sin interés. Despegar.com. Viajar en muchas cuotas es posible. Exactamente, señores y señores, la última bola le ha caído a Mariano. Va a jugar por un pozo acumulado de 42.000 pesos. Chisto la boca en el estudio. Se viene Nico Magaldi estrenando un nuevo programa aquí en Canal 9. Se viene Roberto Peña y Pichu, dos grandes humoristas. Pero antes hay que resolver y ojalá le vaya muy bien y con mucho éxito, mi querido Mariano. Gracias. 42.000 pesos en juego o la mitad o la mitad. Su pregunta es la siguiente. ¿Cuál de estas palabras no se encuentra en el preámbulo de la Constitución de 1853? Pueblo, paz, defensa, justicia, bienestar, provincias, libertad, posteridad, pactos, patria, voluntad o beneficios. Puedes reducir dos veces las mismas cantidades de opciones que habitualmente. Voy a tirar un pleno. ¡Epa! Mientras yo estoy diciendo va a reducir, no sé qué, voy a tirar un pleno. ¿Se acuerda de la Constitución? Eh, vagamente. Vagamente. Casi todo. Podría recitar, no los representantes del pueblo, de las provincias unidas, del río, de la plata. Bien, ahí sacó varias palabras. La posteridad. La palabra que no está es patria. La palabra que no está es patria, dice Mariano, mientras, mentalmente, y después en voz alta nos cuenta un poco lo que recitó. ¿Cuál de estas palabras no se encuentra en el preámbulo de la Constitución de 1853? Y con mucha seguridad dice patria. Por 42 mil pesos o las manos vacías. Y por supuesto, seguiremos jugando mañana y pasado, ¿no? Señorita Natalia, ¿acertó o no? Sí, pero no tiene idea. No tengo idea. No tiene idea, perfecto. Papá Noel cree que acertó. Bien. ¿Ese quién? Creí que era defensa, pero puede ser. Puede ser. ¿Rocke? Sí, pienso que sí. ¿Rocke, abogado? ¿Piensa que sí? ¿Se le puede haber escapado esta o no? ¿Puede que sí o no, patria? Más que sí, creo que no. Dice que es otra, pero no lo descarto. ¿Y Tamara? Yo creo que sí, que es patria. Es patria. ¿Usted hubiese elegido lo mismo? Sí. Bien. ¿Hubiese reducido alguna opción, quizá? Una vez. Una. Mariano, querido Mariano Añorado. 42 mil pesos en el pleno por patria. Según él, es de estas dos opciones la palabra que no se encuentra en el preámbulo de la Constitución de 1853. Está esperando el señor Nicolás Magaldi, Pichu y Roberto Peña. Mariano, ya te digo que si te lo ganás es un pozo hermoso. 42 de una. ¿De un saque? No sé, el lunes no se llevó de un saque... Sí, sí, se llevó Adrián 33. ¿23? Ojo, cribano que lo están pelando. Si le meten esta, regresé con la justicia. Está exitista la gente en el preámbulo. La de desmayos que puede haber. Señoras y señores, Mariano, por 42 mil pesos, patria. Su respuesta es... ¿Está nervioso? Poco. Poco, no lo demuestra. Jugador de póker. Jugador de póker. Opa. Ya estoy jugado. Lo muestra de emoción. Ya pasó el momento de los nervios. Ahora ya estoy jugado. Ahora ya está jugado. Y sí. Si le digo que sí, se lleva a 42 y le digo que no, no. Mariano Patria, su respuesta es... ¡Correctísima! 42 mil pesos, señoras y señores, para el arquitecto Mariano. ¡Bravo! En fin, para un segundo, dijo, patria no está en la Constitución y es verdad. Felicitaciones, Mariano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el preámbulo, perdón. Gracias a mi compañero. Muy bien, los compañeros que lo apoyaron, pero usted solo le hizo. Va que se la, se ha ganado 42 mil pesos. Muy bien, por el pozo acumulado, señoras y señores...